Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que comentaré algunas curiosidades sobre el profesor Severus Snape, personaje clave de la obra de J.K. Rowling. Severus era un hábil usuario de Oculumansia, una rama de la magia que era capaz de impedir el acceso a los pensamientos y sentimientos a través de la legeremancia, ¿no? A ver, hay que recordar que con esta magia Severus pudo ocultar sus intenciones al señor tenebroso durante buena parte de la saga, que podemos llegar a la conclusión de que esa magia protectora era tan impenetrable que incluso nos afectaba a nosotros como lectores de los libros. ¿Por qué digo esto? Bien, bastante difícil desgranar si las acciones de Severus Snape son actos horribles o heroicos, ya que Severus podía ser visto como una buena persona o mala persona según el punto de vista de cada uno. Bueno, evidentemente es fácil opinar habiendo conocido ya la historia, pero quienes ven las películas o leen los libros en un primer momento, por primera vez, siempre se dejan en el aire a quién pertenece realmente la lealtad de Snape, porque al principio es todo un misterio. Y no es hasta el fenomenal capítulo 33 del libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, del que hablaré después, donde descubrimos realmente todos sus secretos, motivaciones y acciones. Pero antes de hacerlo, te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y visualices el extenso contenido que hago de Harry Potter, tanto de los libros como las películas, así como de otras sagas y videojuegos como Pokémon y El Señor de los Anillos. Bueno, vamos a abrir varios temas, os haré una pequeña introducción para ponernos en contexto de las situaciones sobre las que voy a hablar, porque quiero comentaros varios puntos de vista de Snape en diferentes situaciones de la saga, esto según los libros. Primero que nada, el controvertido personaje de Dolores Umbridge, que rompe en el colegio Hogwarts durante el quinto año de Harry, e intenta imponer sus normas frente a alumnos y profesores, en un claro intento del Ministerio de Magia de inmiscuirse en el funcionamiento del colegio, poniendo en entredicho el trabajo de Albus Dumbledore. Todo esto viene fundamentado porque el ministro Fudge no creía que Voldemort había regresado, algo que pudo comprobar para su horror a final del año, con un tremendo faz en toda la boca cuando entra al Departamento de Misterios y cruza miradas con el señor tenebroso en persona, y es ahí cuando el ministro sintió el verdadero terror. Pero eso es a final de curso, Dolores llegaría para cubrir la baja de todos los años, como profesora de defensa contra las artes oscuras, teniendo una presencia, la verdad es que irritable nada más verla, nada más llegar, interrumpe a Dumbledore en su discurso con esa tos seca tan característica y esa sonrisa tonta, algo que por cierto ponía de los nervios a Snape. También durante ese curso Dolores atraparía infraganti a Harry Potter en su despacho, justo cuando trataba de comunicarse con su padrino Sirius Black a través de la chimenea, por lo que la directora ya para ese entonces haría llamar a Severus a su despacho y le exigiría utilizar el Veritaserum, es decir, la poción de la verdad, con la finalidad de interrogar a Harry Potter. Si bien Snape nos sorprendería a todos con su total falta de cooperación, diciendo que se le había agotado y dejando la escena, bueno, pues sin ayudar a Ambridge realmente, ¿no? Sin duda Snape aquí se mereció unos buenos puntos de premio para su casa Slytherin. Ahora nos trasladamos al sexto año escolar en el que indirectamente salvaría la vida de Ron Weasley. Potter había descubierto un extraño libro de pociones de un tal príncipe mestizo, un desgastado y roñoso libro que volvería loca de envidia a Hermione Granger, dado que Harry, pues siguiendo las anotaciones del príncipe, se volvería un experto en pociones así, de buenas a primeras, ¿no? Ante, obviamente, la testarudez de Hermione que siempre seguía al pie de la letra las indicaciones de los libros. Entonces, Harry, obviamente, pues contaba con cierta ventaja. Esto a lo largo del año le haría merecedor, por ejemplo, de la poción Felifélicis. Y realmente, Harry llegaría a obsesionarse demasiado con este libro, del que no se solía separar. Es advertido por varios de sus amigos, en especial por Ginny, de que tuviera cuidado con su contenido. Esto dado los antecedentes del diario de Tom Riddle. Harry, evidentemente, no haría caso ninguno a estas advertencias. Y ya sabemos que esto casi le cuesta la vida. Bueno, la vida, también una posible expulsión. Porque el pobre Draco Malfoy, pues estuvo ahí entre medio, ¿no? Y bueno, pues puso directamente la vida también de Severus Snape. Debido al juramento inquebrantable que había realizado para proteger la vida de Draco. Esto era algo que Harry, obviamente, no sabía. Pero podía haber sido fatal para todo lo que pasó después, ¿no? Para el plan secreto de Dumbledore. Y en general, pensad que si Draco y Snape llegan a morir en ese momento, tengo claro que Voldemort hubiera ganado la guerra. Y Harry hubiera sido totalmente eliminado. Imaginaros incluso que en Harry Potter y el legado maldito, continuación de la saga, que ya hice un análisis muy extenso durante varios meses en mi canal, hay una especie de what if en el que se nos aborda y se nos explica esa línea temporal en la que el señor tenebroso triunfa. Algo que, repito, os invito a descubrir a través de mis vídeos en la lista de reproducción. Bueno, pues en uno de los tantos intentos de asesinatos fallidos por parte de Draco Malfoy a Albus Dumbledore, Draco haría llegar una botella de hidromiel de la mejor calidad que contenía un potente veneno, por cierto, destinado al director, con la mala suerte de que Horace Slughorn la abre, se la da de ver a Ron, él se desploma casi al instante, y de no ser por la rápida intervención de su amigo Harry, que con un beso ar, pues lo pudo ayudar, pues Ron hubiera pasado a mejor vida. Algo que sí pasó, por cierto, en la línea temporal esa oscura que comentaba antes, de una forma horrenda, pero bueno, el caso es que Harry, digamos que gracias otra vez a estas notas del libro del Príncipe Mestizo, pues Ron pudo sobrevivir, aunque mención especial, por cierto, la inutilidad total en ese momento de Slughorn, que bueno, pues vio la situación como un mero espectador sin hacer gran cosa. A ver, yo no dudo de la sabiduría de este simpático profesor que, bueno, pues agregaría unos toques cómicos a la película, pero seguro que si Ron hubiera sido parte del Club de las Eminencias, pues seguramente Slughorn hubiera intentado ayudarle un poco, pero bueno. Otro momento destacado de Snape es que cuando deja en evidencia a Kilderoy Lockhart durante el segundo año, en los sucesos de Harry Potter y la Cámara Secreta, bueno, ambos profesores se enfrentarían en un duelo de exhibición en el que Snape ridiculizaría total y completamente a su compañero de profesión, imaginaros a Lockhart reclutando a Severus como su asistente, que además le había quitado el puesto que tanto ansiaba durante ese año como profesor de defensa contra las artes oscuras. O sea que Snape le tenía ya ganas de por sí y la actitud, yo creo, de tonto, porque Lockhart tenía una actitud de tonto, de espaboneador. Seguramente esa actitud le recordaba a Snape bastante a James Potter, pues seguramente le causaba todavía más antipatía, porque si Snape sabía algo de legeremancia, que no me cabe duda de que así era, seguramente tenía la corazonada de que ese profesor Lockhart era un fraude, y de ser así seguro que Snape se preguntó más de una ocasión por qué Dumbledore contrataba a un inepto así. Pero bueno, los caminos de Dumbledore son inescrutables. El caso es que ha llegado el duelo, Snape se veía todavía más intimidante que de costumbre, según el libro, él fulminaría a Lockhart con la mirada, enseñaría incluso los dientes y no ocultaría para nada su irritación, desarmando a Gilderoy con un espelearmo, haciendo que saliera despedido y chocara abruptamente contra la pared. Esto sería de las pocas ocasiones, y es importante remarcarlo, durante toda la saga, de las pocas y de las primeras en las que Snape mostraría abiertamente sus sentimientos. Ahora, volviendo a las primeras entregas de la saga, durante la piedra filosofal, todos recordamos aquel partido de Quidditch, donde Snape parecía ser el villano cuando realmente estaba intentando salvar a Harry del conjuro de Quirrell, que por cierto, un detalle curioso en el libro es que el profesor Quirrell y Harry, cuando se conocen en el pack del caldero chorreante, se estrechan la mano cuando se conocen. O sea, esto en la película vemos que no es así, porque obviamente el contacto con la piel de Harry Potter le hacía un daño grandísimo a Lord Voldemort, que estaba, y se supone que en ese momento, por lo que se nos va a entender en la película, detrás del turbante de Quirrell, pero bueno, yo creo que eso, en el libro, se dieron la mano y fue posible, dado que Voldemort seguramente en ese momento no se encontraba en el cuerpo de Quirrell y no lo estaba poseyendo. El caso es que debió de ser muy complicado para Severus todo esto de, bueno, tengo que salvar al hijo de Lily porque, bueno, pues, por la protección que le quiero dar, por el amor que sentía hacia ella en vida, aunque, bueno, pues, tengo sentimientos de odio porque es la vida imagen de su padre y demás. Seguramente fue una situación muy complicada para Snape, pero bueno, como Snape realmente tenía más luz que oscuridad, aunque en muchos momentos de la saga vemos como eso está a partes iguales, pues todo esto al final es malinterpretado por Hermione, que realmente ella puso la vida de Harry en peligro, aunque, bueno, al prender el fuego la capa de Snape, al final también rompería la concentración de Quirrell, pero imaginaros que no hubiera sido así, o sea, Harry estaría en gravísimos problemas, aunque bueno, seguro que Dumbledore lo rescataría en el último momento con el Arresto Momentum. Bien, durante la mayor parte de la saga Harry Potter, se siembra la duda de forma constante sobre Severus Snape desde un primer momento, se nos presenta como un personaje frío, implacable, severo y con un pasado ciertamente oscuro, ya que fue uno de los primeros mortífagos al servicio del Lord Voldemort. Evidentemente, Snape en su juventud lo admiraba y estaba en línea con sus ideales, sin embargo, sabemos que, por lo que sea, por la casualidad fue uno de los causantes directos de su primera derrota, como comentaría a continuación. Como he dicho anteriormente, durante los siete primeros libros y las ocho películas de Harry Potter, el personaje de Severus Snape se presenta como un villano, un espía que sirve a tenebrosos objetivos, si bien tanto el lector como el espectador tiene una muy mala imagen de él. Es en el desenlace de las Reliquias de la Muerte donde realmente se da más profundidad a este personaje. Al parecer no se sabe mucho sobre el papel que desempeñó el servicio de Lord Voldemort durante la Primera Guerra Mágica, puesto que él fue el espía por parte de los mortífagos sobre la profecía que dijo Sybil Trelawney a Albus Dumbledore en el pad de Cabeza de Puerco. Sin embargo, Severus Snape es descubierto y expulsado antes de conocer la totalidad de la profecía, por lo que no se la pudo contar, de hecho se la contó a medias al señor Tenebroso. Evidentemente, esto ocasionaría su caída, ya que Voldemort actuó con una falsa seguridad y de forma descuidada, como él mismo reconocería en los libros el día de su regreso en el cementerio del pequeño Haggleton, durante los sucesos del Cálice de Fuego y en el Torneo de los Tres Magos. Por tanto, Snape, sin saberlo, había precipitado que Voldemort, el que llevaba varios años sembrando el caos en el mundo mágico de Reino Unido, cometiera un error fatal y perdiera su cuerpo físico. Ahora vamos a hacer un salto temporal en estos momentos y nos trasladamos al final del cuarto libro de la saga, como comentaba anteriormente, momento en el que, como todos sabéis, Voldemort resucita y ante él acuden inmediatamente algunos de sus antiguos seguidores, evidentemente con excepción de Igor Cárcaro, de Severus Snape, y los mortífagos que estaban en Azkaban que, por razones obvias, no podían desaparecerse de la cárcel. En estos momentos, Snape es tratado como un traidor, como alguien que se cambió de bando para no ir a Azkaban, que fue respaldado por Albus Dumbledore y recibiendo como premio un puesto de trabajo en el prestigioso colegio Hogwarts en magia y hechicería, que no es poco, evidentemente. Sin embargo, tras el escape de Harry Potter con el traslador durante la resurrección del Señor Tenebroso, Dumbledore presumiblemente le pide a Snape que honre su promesa de proteger a Harry y ayudar a volver a derrotar a Voldemort, por lo que Severus accede y acuerda, con permiso de Dumbledore, acudir ante el Señor Tenebroso fingiendo arrepentimiento para poder ganarse su confianza y ofrecerse como espía a la Orden del Fénix. Esto está citado textualmente, además, en el sexto libro de la saga. Snape acude una hora después en presencia de Voldemort. Evidentemente los mortífagos estaban llenos de sospechas y reproches contra Severus, puesto que no solo renegó del Señor Tenebroso en su momento, sino que se pasó al bando de Dumbledore. La que más sospechas tenía de su traición era Bellatrix Lestrange, tal y como vimos durante el fragmento del sexto libro del Juramento Inquebrantable, momento en el que Bellatrix y Narcisa Malfoy llegan a casa de Snape para pedirle que ayude a Draco con su misión. Es aquí donde Bellatrix carga con dureza contra Snape por todas las dudas que generaba entre los mortífagos. Ahora bien, ¿cómo pudo Snape engañar al Señor Tenebroso? Es una muy buena pregunta, porque de entre los muchos talentos con los que contaba Severus Snape, hay que destacar su enorme habilidad en el uso de la oclumancia, en contraposición a la formidable habilidad que tenía Tom Riddle en la jeremancia, el arte de leer, los pensamientos de los demás, si bien Lord Voldemort al parecer se valía de medios algo más violentos para acceder a ciertos pensamientos, tal y como nos deja claro más de una ocasión en los libros, por lo que Voldemort le debía de tener un mínimo de confianza que no afectó a Snape, si bien tenía razonables motivos para dudar de él, no le sigaba ni la rabia ni la envidia como a Bellatrix, y este margen de dudas razonables probablemente le ayudó en su papel de espía, si bien de todos es sabido que Lord Voldemort estaba ebrio de poder, era bastante confiado y descuidado en muchas ocasiones. Hay que destacar que Snape mentalmente era más hábil que Lord Voldemort por mucho en este punto, y que pudiera estar al mínimo nivel quizás de Dumbledore en el uso de la oclumancia, la verdad es que es un mago bastante infravalorado. A través de los libros y de las películas sabemos que Severus Snape nació en una región llamada Cobbwork en Inglaterra, y que estaba rodeado de Muggles, ya que su padre, Tobias Snape, era Muggles, y su madre, Aileen Prince, era bruja. Bien, en este ambiente, en la calle de Lelandera, que era donde realmente vivía, vivía cerca de la familia Evans, y conoció durante su infancia a Lily Evans, la cual sería luego Lily Potter, enamorándose de ella y haciéndose su mejor amigo. Ahora bien, una vez que ambos comenzaron en Hogwarts, él fue seleccionado, como todos sabemos, en la casa de Slytherin, y que comenzó a distanciarse poco a poco de Lily, porque realmente él al final se alinea con los ideales de la casa de Slytherin, que evidentemente rechazaban a Lily por su origen, Muggles, además de que comienza a despertar una pasión por las artes oscuras. Sabemos también que cuando él termina sus estudios en Hogwarts, Severus Snape se une al bando de los Mortífagos, a las filas del Señor Tenebroso. Ahora bien, desde el momento en el que Severus Snape se entera de que Voldemort realmente ha elegido a los Potter, le pide que, vamos, le implora que perdone a Lily. Bueno, en este caso Voldemort realmente sí le da su palabra de que, bueno, pues no va a matar a Lily. ¿Qué pasa? Que Lily evidentemente se interpone, como todos sabemos, entre Voldemort y Harry, al final Voldemort la mata. Pero antes de que ocurra esto, evidentemente Snape, como no se fía del todo de Voldemort, él acude a Luz Dumbledore. Y Dumbledore, claro, Dumbledore, pues un poco, bueno, realmente Snape le pide también que proteja a Lily, solo a Lily, que esto es un punto también curioso, porque vemos también esta parte del Snape más humano, de, oye, odio a James, me da igual lo que le pase a James y lo que le pase a su hijo, pero Dumbledore, por favor, quiero que protejas a Lily, claro. Y en este momento Dumbledore le reprocha bastante el hecho de que, solo a Lily, de verdad, eso es, ¿me entiendes? O sea, es algo así. Entonces, claro, realmente Snape al final le dice, bueno, pues protégelos a todos. Al final ya sabemos cómo acabó todo, tras la muerte de los Potter y la caída del señor tenebroso, Severus Snape, que en este momento se ha cambiado ya de bando, después de traicionar a Voldemort, para intentar proteger a su amada Lily Potter, y le pide a Dumbledore que sea el profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio de Hogwarts. ¿Cuál es el problema? Que Dumbledore lo quiere alejar de esa tentación, lo quiere alejar de su vida anterior como mortífago, y evidentemente le da el puesto de profesor de pociones, el cual sabemos que desempeñaba bastante bien, aunque era un profesor exigente y muy estricto. En el momento en el que Severus Snape decide traicionar al señor tenebroso, corre un grandísimo peligro. Sabemos que Snape es muy hábil en el uso de la oclumancia, pero el señor tenebroso es extraordinariamente hábil en la legeremancia, él puede leer y escrutar en las mentes de las personas. Entonces, claro, aquí vemos cómo Snape realmente corre un gravísimo riesgo, y a lo largo de toda la saga veremos cómo él sigue tratando con total desprecio a Harry, que en algunas ocasiones lo protege, porque, bueno, sustantemente para mantener la fachada, evidentemente ante Dumbledore y ante Voldemort, pero este doble juego, al final, es que él tampoco, pienso que nunca debió mostrarse abierto con Harry, porque cualquier descuido podía ser fatal para su trabajo de doble espía. La batalla de Hogwarts representa el enfrentamiento final entre los dos bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mágica de Reino Unido, entre los partidarios de Lord Voldemort y los de Harry James Potter. En el anterior vídeo os había narrado cómo Harry Potter y sus amigos se internaban en la Casa de los Gritos para destruir a la Serpiente Nagini, último de los horrocruxes del Señor Tenebroso, ya que, a diferencia de la película, Voldemort tenía su base aquí, y no en los embarcaderos del colegio o lugar, por otra parte, demasiado cercano a la batalla. Esta ubicación de Voldemort en la película carece de sentido, ya que Tom Riddle tenía una naturaleza cobarde, que le impediría estar tan cerca de las fuerzas enemigas, sobre todo teniendo en cuenta que tenía constancia de que Harry estaba detrás de sus horrocruxes, aunque no sabía al 100% si los había destruido todos. Solo conocía que el guardapelo, el diario, el anillo y la copa habían sido eliminados. Asimismo, ignoraba si la diadema ubicada en la sala de los menesteres había sido encontrada, pero seguramente contaba con esa posibilidad. Recordemos también que Voldemort no tenía conocimiento de cuándo eran destruidos los horrocruxes, al contrario de lo que vemos en la película, porque todo esto tiene mucha más intriga en los libros. Como os decía, Harry y los demás habían asistido al asesinato de Severus Snape. Voldemort había abandonado con Nagini la Casa de los Gritos, dejando a su suerte a un agonizante Snape, que nada más ver aparecer a Harry, llamó su atención. Y Harry, sin saber por qué, se acercó al asesino de su maestro Dumbledore, quizás por la misma compasión que Albus le había enseñado a tener con los demás. Uno de los rasgos diferenciadores entre Harry y Voldemort, ya que ambos tenían más cosas en común de las que podáis pensar. Y según palabras del propio Dumbledore, a ambos le unía una conexión que trascendía los límites del mundo de la magia, algo que exploraremos en otra ocasión. Mientras el mortífago Severus Snape intentaba sujetar la herida sangrante de su cuello, Harry se acercaba a él, y la expresión de Snape cambió completamente, y aunque apenas podía hablar por la herida, cuando Harry se inclinó ante él, Snape alcanzaría a susurrarle con mucha dificultad algunas palabras. Para a continuación comenzar a soltar unas gotas de color azul plateado, que no eran ni líquidas ni gaseosas, mientras que Snape les rogaba que las recogieran. Hermione entonces conjuraría un frasco de cristal, recogería esta extraña sustancia, y al finalizar, Snape buscaría desesperadamente mirar los ojos verdes de Harry Potter por última vez. Y entonces los suyos propios se apagaron, finalizando con la vida del legendario príncipe mestizo. En ese momento se escucharía la voz amplificada de Lord Voldemort, que se había trasladado a Hogsmeade para anunciar la suspensión de las hostilidades entre ambos bandos durante una hora, para que pudieran atender a sus heridos y fallecidos, pero ordenando a los supervivientes rendirse, amenazando específicamente a Harry Potter, diciéndole que, si no se entregaba, ante él igualmente acabaría con la vida de todos, sin compasión alguna. Tengo que explicar un punto importante sobre la muerte de Snape antes de continuar, ya que su muerte para muchos es cuestionable, dado que era un maestro de pociones y otras ramas de la magia, siendo un mago previsor capaz de engañar a Voldemort, por lo que es difícil de encajar para el lector, y también para el espectador, que Severus no fuera capaz de salvar su vida en ese momento. Hay que tener en cuenta que Snape durante toda su vida sufrió amargamente muchas situaciones difíciles, y que es muy probable que quisiera tener el alivio de contarle por fin a Harry toda la verdad, aprovechando su muerte para cumplir la misión de proteger al hijo de Lily, y que por vergüenza seguramente no quería que Harry lo supiera mientras Snape viviera que lo había estado protegiendo desde el principio. También es factible pensar que en este punto de la historia, Severus ya no tenía motivos para seguir luchando, tras, como digo, pasar tantos años de sufrimiento en silencio, tenemos que ponerlos en su lugar, pudo haber decidido no continuar con su lucha, ya que además el sacrificio de Harry estaba próximo, aceptando su muerte con la dignidad de haber sido un héroe sin capa, ya que, al contrario que Voldemort, Snape sí contaba con la valentía suficiente como para recibir a la muerte como una vieja amiga. Esto lo justificó por varias razones, la más importante es Snape era una figura trágica, un personaje gris que no pudo ser correspondido por el amor de su amada, que vivió condenado a distanciarse de ella, y que además provocó indirectamente su final, pero Dumbledore le dio la posibilidad de enmendar sus errores, teniendo la oportunidad de proteger y velar por la seguridad de Harry Potter desde las sombras, siempre desde el anonimato y sin ningún reconocimiento ni agradecimiento de nadie, ya que, a petición de Snape, era un secreto entre él y Dumbledore. Además, su pasión por las artes oscuras le llevaría a solicitar al director a la plaza como profesor de esta materia, si bien Dumbledore siempre se la negaba año tras año, excepto en su último año de vida, frustrando durante 5 cursos seguidos sus aspiraciones laborales, aunque no era un mal profesor de pociones, ya que también era muy experto en la materia. El caso es que Snape durante todo este tiempo había intentado ayudar a Harry, guiándolo hasta la verdadera espada de Gryffindor con su patrono, y antes de morir tenía la misión de desvelar sus memorias a Harry, para hacerle saber el plan secreto de Dumbledore, también la revelación de que él mismo era un horrocrux, y que llegado el momento debería morir para suprimir la inmortalidad del señor tenebroso. Al volver al castillo, Harry visitaría el despacho del director y vertería los recuerdos de Snape en el pensadero, más por escapar brevemente de la presión a la que se encontraba sometido por el ultimátum de Voldemort, ya que odiaba que los demás tuvieran que morir por él, por lo que escaparía a la mente de otra persona con la esperanza de olvidar sus problemas, sin sospechar que esos recuerdos serían de vital importancia para su propia supervivencia y la de las personas que estaban luchando por él. Pronto Harry vería sorprendido a las niñas Petunia y Lily Evans, viendo también a un infante Severus, que sería la persona que introduciría a Lily al mundo de los magos, enseñándole también conocimientos más sombríos, como la existencia de la prisión de Azkaban y los dementores. Vimos también la dura infancia que tuvo Severus, ya que sus padres apenas le demostraban cariño y siempre estaban discutiendo. Pero Lily sería la luz que lo alejaría de la sombra durante esos años, mostrándose como Snape y Lily se encontraban en el andén 9 y 3 cuartos, y Harry vería sorprendentemente a su madre discutir con su tía Petunia. Ella le diría a Lily que era un monstruo por ser una bruja, replicando Lily a su vez, que Petunia no parecía pensar eso cuando le escribió una carta a Albus Dumbledore, rogándole la admisión en el colegio. Una joven Petunia estaría enormemente avergonzada porque se supiera este hecho, y ese sería uno de los tantos secretos que tía Petunia se llevaría al otro mundo después de su muerte en el legado maldito. ¡Hemos llegado al final! Gracias por ver el vídeo, os prometo que pronto os traeré mi análisis del final del enfrentamiento entre Lord Voldemort y Harry Potter con el apoteósico final de la batalla de Hogwarts.